Sueñas con la música, el baile, la luna Me besas sin dejar de cantar Contagias alegría pero no me entregas Las llaves de tu felicidad Me acaricia sonriendo, te aleja sin dudar Y espero, y espero, dando vueltas sin parar Sin saber dónde quedó el mar O cómo andar en el hilo de la amistad Trazas, rutas en un viejo mapa Que me invitas a dibujar Pero compras billetes de ida sin vuelta Y yo sola una vez más Me acaricia sonriendo, te aleja sin dudar Y yo espero, y espero, dando vueltas sin parar Sin saber dónde quedó el mar O cómo andar en el hilo de la amistad Me acaricia sonriendo, te aleja sin duda Me acaricia sonriendo, te aleja sin dudar Y yo espero, y espero, dando vueltas sin parar Sin saber dónde quedó el mar O cómo andar en el hilo de la amistad Y aquí abrazada una pompa de jabón Tú te elevas del sillón Hacia allá Hacia esa nube que habitas Donde jamás conseguiré entrar Y aquí abrazada una tona Y aquí abrazada una gran Edge Por favor Que me acaricia sonriendo Y aquí abrazada una tona Y aquí Compranque ¡Gracias!